El colombiano regresa nuevamente a la fila del equipo municipal Pérez Celedón y en esta ocasión lo hará por un torneo con posibilidad de extender su contrato. Aguirre viene proveniente del Real España en Honduras. El delantero asegura sentirse al 100% tanto física como anímicamente. Sí, ahora estoy cogiendo el ritmo. Yo en el equipo en donde estaba entrenando hasta diciembre, en esos días me he estado manteniendo yo solo, haciendo la preparación física yo solo, pero no es lo mismo. Ahora sí con el profe Jonathan, trabajando duro para ponerme a punto y estar cuando el profesor Daniel lo requiera. Con respecto a la presión que puede generar la afición con su regreso, dice estar acostumbrado a trabajar en ese nivel de exigencia. No, la verdad no. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo en esto del fútbol, va uno aprendiendo a manejar esa situación. Yo creo que lo único que se puede hacer es prometer sacrificio, compromiso, esfuerzo y ya las cosas poquito a poco se irán dando para poder darle a la afición que se merece o mejor dicho, poderle dar a la afición lo que se merece que es estar en los primeros lugares. Camilo Aguirre fue oficialmente presentado el pasado jueves 5 de febrero en las instalaciones del canastico en Pérez Celedón.